Música Amigos de Océano TV Noticias, hoy me encuentro con Patti Guerrero, quien es webmaster de la emisora de radio comunitaria de Sabana 107.5 WRUU o WRUU. Exacto, sí. ¿Cómo estás Patti? Bienvenida a Océano TV Noticias. Gracias Gaby, primeramente muchas gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos con la comunidad de Océano TV y traer esta invitación para un evento que vamos a tener para recaudar fondos para la estación y también va para recaudar fondos para la comunidad local. Muy importante. Yo le quiero preguntar, ¿cómo llega usted a la emisora de radio comunitaria? ¿Qué la atrapó? ¿Cómo llegó? Y viniendo de México también, cuéntame un poquito de usted, ¿cómo llegó a los Estados Unidos y cómo ha sido su experiencia? Yo nací en la Ciudad de México y trabajé para Venezuelan Airlines y cuantas y ahí conocí a mi esposo y después vivimos en California. Estuvimos viviendo en California por 35 años y mi hijo se casó y se quedó en Beaufort. Mi hija se cambió a Savannah. Entonces, después de que nos quedamos solos en California, mi esposo y yo nos retiramos y nos venimos a vivir a Savannah para estar con nuestros nietos. Fue un motivo familiar el que la trajo por estos lugares, como decimos por acá. Así es. ¿Y cómo llega la radio? Bueno, después de que nos habíamos cambiado a Savannah, conocimos a Vicky Wicks. Ella estaba en el proceso de comenzar una radio de la comunidad, donde se hablaran asuntos de la comunidad que no existían. Eran todas estaciones comerciales y a mí me pareció una idea fabulosa y ella tenía necesidad de alguien que hiciera su página web y yo me había retirado de bibliotecaria escolar y parte de mi trabajo era hacer websites. Entonces, pues le dije yo te ayudo y eso fue en el año 2014. Y hasta ahorita. Casi 10 años ya en la radio. Sí, no me había puesto a pensar tanto tiempo, pero sí, así es. Cuéntame este evento, en dónde se va a realizar, a qué hora y que podemos encontrar quienes asistamos. Bueno, esta idea de tener un evento para recaudar fondos de un desfile de modas fue de Andarch. Ella tiene un programa en el radio que se llama Take It Off. Muy interesante y es relacionado con la moda y cómo te afecta en tu vida particular, personal. Ella pensó que nada más íbamos a recaudar fondos para la estación, sino para los participantes que eran todos locales. El restaurante, los vendedores, los diseñadores, todos son los locales y el evento va a ser en el restaurante, lo tengo que leer. King Oliver's Creole Jazz Bar está en la calle de Martin Luther King Jr. Y ellos van a tener disponible comida y bebida como pizzas y alitas de pollo. O sea, quienes vayan a este evento, que por cierto se llama Solder Speak and See Fashion Show. Exacto. No solamente van a disfrutar del desfile de modas, sino que también van a tener un espacio para comer, tomar, va a ser un evento completo. Sí, muy comunitario y les va a dar la oportunidad de conocer a todas estas personas que son empresarios locales y formar conexiones. Debo de recordarles que todavía tenemos espacio para vendedores y para personas que están en el entretenimiento. Muy importante. Quienes quieran ser parte, todavía están a tiempo. ¿Cómo pueden adherirse a este evento? ¿A través de qué medios pueden contactarse? En nuestra página web que es wruu.org.events. La vamos a colocar aquí para que no quepa duda de cuál es la página. Perfecto. Ahí tienen enlaces si quieren ser voluntarios o vendedores o simplemente comprar sus boletos. Buenísimo. ¿Qué precio tienen los boletos para este Fashion Show? Son $9 dólares para estudiantes y $19 dólares para adultos. Por lo tanto, los estudiantes deben acudir con su credencial, su carnet, que los acredite como estudiantes. Ah, buenísima idea, sí. También, si no pueden comprar los boletos en la línea de la website, entonces los pueden comprar directamente llegando ahí. En persona. En persona. Cuéntame algo, Patty. ¿Es primera vez que organizan un Fashion Show como este para recaudar fondos? Sí, es nuestra primer Fashion Show para recaudar fondos. Y como te dije, es idea de Andarch, que está metida en la moda. Fue su idea, pero usted como trabajadora por casi 10 años, ¿cuál es su expectativa? Bueno, yo pienso que va a salir muy bien porque, por lo general, cuando recaudamos fondos es nada más recibir. Pero en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de contribuir a la comunidad local y darle una experiencia de diversión a los que atienden. A propósito de la celebración del mes de la herencia hispana, este tipo de eventos es un punto de encuentro para que nos reunamos, para que aportemos y recibamos, como bien lo acaba de decir, a través de un Fashion Show. Exactamente. Y también yo quisiera que la comunidad de Océano TV conociera más acerca de los programas de radio que tenemos de música hispana. Tenemos muchos programas que tienen música en español y que, por lo general, muy pocas personas saben. Por supuesto. Hoy el que no sabía va a tener conocimiento de esta emisora, que por lo que conversamos detrás de cámara, tiene música muy variada. Muy variada, sí, de todo. Y también tenemos talk shows donde entrevistan a personajes de la comunidad y hablan de asuntos de la comunidad que afecta a todos. Qué bueno. Patti, las cámaras son suyas para que se despida y para que invite a las personas a asistir a este evento que, según cómo suena, va a estar buenísimo y no se lo pueden perder, ¿cierto? Sí, sí. Efectivamente, quiero darte las gracias por darnos la oportunidad de invitar a todos los, la comunidad de Océano TV a que asista a este desfile de modas que se llama Southern Fikisi Fashion Show el día 30 de septiembre a las 7 de la noche. Se van a divertir, se van a poder poner su ropa de cóctel y lucir bellísimos todos y tener contacto con la comunidad, que es lo más importante. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. La invitación es para que nos sintonicen en la próxima entrega de Océano TV Noticias. Bye. Bye.